Yo, mami, otra pila que nos soltó el tombo de los botados Guardo King y Troyano, dale que nos vamos a fuego con esta Mami do da guara, mami do da guara, tu ropa con mi ropa por poquito no se para Mami do da guara, mami do da guara, mami do da guara, ay mami do da guara, mami do da guara Déjate de moverte o me recoge con cuchara, suena este ritmo excitana con el huevaje Hace rato que te pillamos bebiendo en el coche, mucho movimiento sensual contra la pared Mami do da guara ya no disimula Bimbao, pegao, soltao Bimbao Mami do da guara, mami do da guara, mami do da guara, mami do da guara, mami do da guara Tu ropa, con mi ropa por poquito no se para Mami do da guara Mami do da guara Ay, mami do da guara Déjate de mover, yo me recoge con cuchara Repara el volumen y apágame las luces Que cuando ya está guara, sin las luces ya se luce Le gusta el tempo, llamar la atención Que sepan que es la dueña de todo el vacilón Y ahora agárrate, cógete, que en la bavara Porque si te la quieres llevar, ya te va a tumbar Y ahora agárrate, cógete, que en la bavara Porque anda con el combo de las que beben más Bimbao, pegao, zotao, bimbao Pegao, zotao, bimbao Pegao, zotao, bimbao Mami! Mucho cuidado que vengo con el keyboard wizard Yo, en Citana Y venimos bajo la dirección del maestro Peter, el musicólogo Yo, oye Pedrito Quiñones Mucho cuidado que la vaga está guara Y ahora le mente esa zona al caminado Oye Mabeto Corre y dile que nos bañamos de la calle Yo te dije que recién empezaba Mami tú tan guara Mami tú tan guara Mami tú tan guara Ay mami tú tan guara Tu ropa con mi ropa por poquito no se para Mami tú tan guara Mami tú tan guara Ay mami tú tan guara Déjate de moverte o me recoge con tu cara Oye Pedrito Quiñones Pegao, sotao, bing pao Pegao, sotao, bing pao Pegao, sotao, bing pao Pegao, sotao, bing pao Oye Carlito Pegao, sotao, bing pao Oto Sánchez Pegao, sotao, bing pao Repare tu lume con tembo Pegao, sotao, bing pao Dale Omar ahí Pegao, sotao, bing pao Rau, tu no fuego Pegao, sotao, bing pao Oye Roger Pegao, sotao, bing pao Pegao, sotao, bing pao Donzani Pegao, sotao, bing pao Pegao, sotao, bing pao Pegao, sotao, bing pao Pegao, sotao, bing pao La mosca y el rume Pegao, sotao, bing pao Oye si van a estar Pegao, sotao, bing pao El troyano mami Cuarto que en el troyano punto com Exitillo Dale que nos firma fuego Estamos que damos miedo Pegao, sotao, bing pao